Así es, seguimos en Perkenco Miguel Ángel, a mis espaldas está el Cefam, ¿Cefam cierto? Sí, con los cambios de nombre se me complica. Estamos con Carolina, con quien vamos a conversar acá en Perkenco, porque mira, sabes que estamos hablando, vuelve a una nueva cuarentena de Perkenco, pero también está avanzado bastante rápido el proceso de vacunación, bueno, de acuerdo al promedio de personas que tiene Perkenco, es de las comunas que más ha inoculado a sus habitantes, ¿así era Carolina? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente somos de las comunas que, bueno, a la fecha tenemos más del 80% de la población objetivo, que es de acuerdo a la orden ministerial ya vacunada, el proceso de vacunación se está realizando acá en el gimnasio del Liceo Isabel Poblete, y también hacemos vacunación en terreno, por ejemplo, para los pacientes postrados que obviamente no pueden generar desplazamientos dentro de la zona, se va, se coordina con el equipo de terreno y se va a vacunar a él y a su familia para abarcar de mejor manera el círculo. Ahora, sabemos que, y lo hemos tratado de explicar siempre, la primera dosis en sí no genera todo lo que uno esperaría, sino que tiene que tener la segunda dosis y esperar esta semana y media, dos semanas, para ya estar completamente inoculado. Pero, pese al gran nivel de vacunación que tienen, nuevamente vuelve a cuarentena perquenco, entonces es como raro y que ha sido análisis, de hecho, durante toda esta semana. Claro, lo que pasa es que los, el aumento de casos que se ha generado en nuestra comuna lamentablemente va ligado al ámbito familiar, no tanto laboral, sino que después de un año de pandemia a veces es difícil, yo creo que para las familias mantener este distanciamiento social, a las recomendaciones generales, entonces nos ha pasado que basta con que una persona se contagie y testeamos a todas las familias y al final todas las familias se testean y sale positiva. Nos han generado mayores brotes estos días que generó que, bueno, pasáramos nuevamente a cuarentena total y toda la gente a partir del sábado ya no va a poder salir de su domicilio salvo servicios esenciales. Ahora, estamos hablando de una población mayormente rural que encontramos en Perquenco y que obviamente eso genera algunas complicaciones, imagino, para poder lograr ese testeo. Claro, lo que pasa es que nosotros igual tenemos bastantes medios que tratamos de facilitar a la gente. En el área rural, por ejemplo, están las postas y nosotros manejamos también nuestros teléfonos donde la gente nos llama, nos hace las consultas, vemos el tema de sintomatología, se viene a atender acá y si, por ejemplo, por X motivo el examen queda pendiente por fuera de horario hábil, se va al día siguiente y se testea. Nosotros trabajamos de lunes a domingo, nosotros testeamos todas las semanas, incluidos fentes semanas y feriados. ¿Y cómo funciona? Porque es una inquietud que tiene mucha gente, cada consultorio tiene un distinto funcionamiento, pero ¿cómo lo hacen ustedes ahora en cuarentena, con las obras médicas? ¿Cómo funcionan en ese aspecto? Claro, nosotros tenemos habilitado nuestro servicio SOME, obviamente ahora ya va a bajar el tema del aforo, no todas las atenciones se van a poder generar de manera tan expedita como antes, porque se minimiza toda la cantidad de personas que podemos atender. Entonces, SOME siempre está atendiendo los servicios y se están agendando, pero con, la verdad, menor disponibilidad de horas. Tratando siempre de previsar, obviamente, también pacientes adultos mayores, aunque tengan controles más atrasados, pero se sigue atendiendo de igual manera siempre. Yo te preguntaba antes de salir al aire, que justo habíamos estado en la plaza, conversando con gente y dos personas nos dicen, no, yo no me voy a vacunar, no la necesito, estoy sano. Eso ha sido quizás lo más difícil de este proceso de vacunación, hacerle entender a la gente que la vacuna no es mala, es segura y que en sí va a ayudar bastante cuando ya se tengan las dos dosis. Sí, nosotros la verdad tratamos de ser enfáticos en llamar a la población a que ellos se vacunen. Han habido estudios científicos a nivel mundial con laboratorios totalmente experimentados que fueron capaces de realizar una vacuna en un año, cosa que con otras vacunas requieren estudios de 10 años aproximadamente para que esta vacuna salga recién al mercado. Si bien es nuevo, nosotros llamamos a la población a que se vacune y recordar también que si yo me vacuno, recibo mi primera y mi segunda dosis, esto no significa que yo no me voy a infectar. Esto significa que yo puedo realmente contagiarme, pero la intensidad del virus en mi cuerpo no va a ser tan fuerte. Es posible que, claro, yo tenga un resfriado como una gripe fuerte, pero que no requiera que mi cuerpo o mi familia también se vea afectada y requieran alguna hospitalización, tanto en un servicio como medicina o ya cama de paciente crítico. ¿Qué es lo que hay que evitar porque está colapsado en estos momentos? Exactamente. Nosotros, bueno, a nivel nacional, las camas están colapsadas. Tenemos pacientes de nuestra comuna, por ejemplo, que están a la espera en hospitales nodo para ser derivados al hospital regional, a la espera de sus camas y lamentablemente esos traslados no se han podido concretar porque no hay disponibilidad. Entonces el llamado igual es a la gente de que, pese a que ya llevemos un año prácticamente de pandemia en Chile, deben seguir las medidas de cuidado general porque después ya no van a haber camas, realmente no van a haber camas. Entonces tenemos que actuar de manera preventiva. Por lo mismo también los servicios de atención primaria, como son los SESFAM, los SECO, son la primera entrada para que los pacientes se puedan testear y actuar de manera preventiva para así evitar que ellos lleguen a centros hospitalares de mayor complejidad. De hecho, al principio y durante el año pasado, Miguel Ángel, no sé si te acuerdas que conversábamos con dirigentes de la atención primaria y no tenían un rol tan protagónico como el que adquirieron posteriormente con la trazabilidad y ahora con el proceso de vacunación que lo están llevando la atención primaria, este proceso prácticamente completo ellos. Exacto. Nosotros tenemos un equipo que lo encabezan enfermería, TENS, es todo un despliegue también con el área administrativa para poder generar la atención, como les decía antes, que se está haciendo actualmente en el gimnasio. Por suerte también hemos tenido buena disposición de la gente, son pocas personas y cuando nosotros actuamos como funcionarios educando a la población, ya podemos explicarles que la vacuna no tiene nada de malo y que en el fondo es para ellos y para que se cuiden y evitar un contagio más fuerte en ellos. ¿Me decía Miguel Ángel? Se decía, Carlos, que ha sido el reconocimiento que han hecho las autoridades nacionales que el éxito de este sistema de vacunación ha sido precisamente porque ha descansado en los servicios de salud locales, municipales, tomando en consideración todo el trabajo y esfuerzo que hacen estos funcionarios que, como ella lo decía, no han descansado semana tras semana. De hecho, se ha hecho ese reconocimiento ahora por parte de las autoridades al señalar que la labor que cumple la atención primaria en el proceso de vacunación es clave para el éxito de este propiamente tal y con turnos que la verdad son completamente distintos a lo que se veía en una jornada normal. Estamos hablando de lunes a domingo, 24-7, con turnos mucho más extensos. Claro, la demanda obviamente ha ido de manera exponencial. Por ejemplo, el área del servicio de COVID, entre comillas, de la atención, de la trazabilidad, nosotros trabajamos de lunes a domingo y el área de vacunación, que lo encabezan otros colegas, está siendo trabajado hasta el día sábado, en terreno, porque nuestra idea es tratar de abarcar la mayor cantidad posible en el menor tiempo, generar una buena atención de manera oportuna y que la gente también vea que estamos siendo una entidad preocupada por nuestra población. Me decías que el 80% de la población objetivo ya tiene su primera dosis. Así es, por suerte la gente ha sido bastante expectante. Los primeros días de vacunación acá llegó mucha gente, también tuvimos un despliegue del área comunicacional y mucha gente ha llegado hacia nosotros y eso nos deja muy contentos de que al final la comuna de a poco se vaya preocupando de sí mismo y claro, evitar que sigan en aumento los casos que lamentablemente actual subieron, pero esperemos que con el pasar de los días esto ya se vaya compensando de a poco. ¿Qué se le dice a la comunidad? Más allá del proceso de vacunación, respecto a las medidas de autocuidado que nos van a acompañar quizás por todo este año, no lo sabemos bien, vamos a ir viendo ahí el proceso del plan paso a paso y todas las medidas obviamente, pero lo más seguro es que la mascarilla, el lavado frecuente de manos van a ser nuestros compañeros por el 2021. Exacto, lamentablemente no tenemos una fecha de término para esto hasta que ya la población empiece a bajar los casos a nivel prácticamente mundial, así que fecha de término por ahora no tenemos, pero el llamado es a seguir con estas medidas, lavado de manos frecuentes, distanciamiento físico, evitar las aglomeraciones que lamentablemente es lo que nos está generando estos brotes. Los jóvenes, los niños también a veces son nuestros mayores vectores y la idea es que ellos también tomen conciencia de que a los pacientes adultos y adultos joven no les va a generar mayores síntomas, pero los adultos mayores son los que sufren las consecuencias lamentablemente de actuar inadecuadamente. Efectivamente, son los adultos mayores. Estaba buscando en el informe, en las últimas 24 horas, un nuevo caso tuvo Perkenco Miguel Ángel, tiene 31 casos activos y Carolina nos decía que tienen algunos pacientes que están ahí a la espera para ser trasladados al hospital regional a las unidades de pacientes críticos. Tenemos esta cantidad de casos activos, nosotros por suerte también podemos brindar una atención donde le aseguramos a nuestro paciente que es diagnosticado con COVID que el médico en 72 horas como plazo máximo posterior a su diagnóstico reciba una visita médica, reciba una visita por kinesiología, por enfermería. Se le gestionan, por ejemplo, si ellos tienen medicamentos pendientes durante su periodo de cuarentena, el mismo equipo se encarga de llevárselos para quien no quede sin medicamentos, nos encargamos de entregarle también cajas de alimentos, kit de aseo como una ayuda social y estamos periódicamente haciendo llamados telefónicos o visitas si es que son necesarias porque esto también nos significa ir evaluando periódicamente a los pacientes para realmente generar una derivación oportuna o si es que requiriera una hospitalización al paciente. Carlos. Carolina, muchas gracias por tu tiempo. Me quieren hacer una pregunta, te escucho. Sí, no solo salir de la duda de dos temas. Uno, con el 80% de la población de Perkenco, quiere decir que los bomberos están vacunados, ¿verdad? Y, segundo, ¿hay residencia sanitaria en Perkenco? Me hace dos consultas desde estudio. Primero, con el 80% de la población ya vacunada con la primera dosis, ¿los bomberos ya fueron vacunados? Sí, ya están vacunados. De hecho, esta semana, por ejemplo, son sobre 46 años los pacientes crónicos, pero también se aceptan pacientes rezagados, entre comillas, bomberos que no hayan venido, gendarmería, profesionales del servicio público, aún se pueden seguir vacunando. También hay adultos mayores que tampoco han venido, pueden seguir accediendo a su vacuna. La idea es que no desperdiciar esta oportunidad, tomarlas y a partir de la próxima semana ya son mayores de 18 años que presentan comorbilidades, pacientes con dependencia severa o moderada también se pueden vacunar y más adelante ya la indicación depende netamente del Ministerio de Salud cuáles son los siguientes grupos a vacunar. O sea, ustedes aquí tuvieron una diferencia con bomberos, entonces que estuvo dentro del periodo como preferente. Claro, nosotros les brindamos el servicio a ellos y se está vacunando sin ningún problema. Y lo otro, ¿residencias sanitarias tienen acá o no hay en Perkenco? En Perkenco no hay residencias, todas las residencias sanitarias se ubican en la mayoría en Temuco. Allá todos los pacientes que son de estas comunas más pequeñas, aledañas, derivamos nuestros pacientes en un trabajo en conjunto con Ceremi. Entonces nosotros enviamos las solicitudes, se evalúa si hay cupo disponible y la Ceremi se encarga de hacer los traslados, de tanto venir a buscar al paciente como dejarlo y después traerlo nuevamente a su domicilio. Actualmente, por lo que me refería los profesionales de la Ceremi, los cupos en residencia están bastante acotados. La verdad se está dando preferencia a pacientes, por ejemplo, adultos mayores o personas que tengan un tema económico más deficiente para priorizar un poco la atención a ellos, que es más difícil para que puedan realizar su cuarentena de manera efectiva. Muchas gracias por tu tiempo y en tu nombre agradecer a toda la gente que está cumpliendo una labor fundamental para el control de esta pandemia. Ok, muchas gracias a ustedes. Miguel Ángel, mira, 80% ya de inoculados con la primera dosis en Perkenco son alrededor de 100 vacunas diarias las que se están poniendo acá en esta comuna, que tiene 31 casos activos y que el día de mañana va a iniciar una nueva cuarentena. Dos semanas alcanzaron a estar en fase 2 antes de retroceder en el plan Paso a Paso. Dos semanas alcanzaron a estar en fase 2 antes de retroceder en el plan Paso a 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 Paso.